Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, esto es Mandrileando y hoy os traigo uno de los dos vídeos que he grabado en paralelo de una consulta que me habéis hecho mucho. Cómo expandir el tamaño de vuestra imagen configurada de Batocera o Recalbox a la totalidad del tamaño de vuestra tarjeta microSD. En este vídeo romperemos el método popular y os enseñaré dos alternativas a G-Parted para poder realizar esto, que a veces G-Parted da un poco de palo. ¡Vamos! ¿Por qué dos vídeos en paralelo? Pues la verdad que tenía ganas de hacer algo así, en vez de hacer un vídeo grande e hiciera varios pequeños, podía compartir algunas tomas que hablan de lo mismo. Y es lo que he intentado hacer en estos dos vídeos, ya que no me hubiera gustado hacer un vídeo largo con muchos métodos que pueda llegar a aburrir o incluso a confundir. El método más popular para extender vuestra imagen configurada en vuestra tarjeta microSD sería utilizando el programa G-Parted desde un entorno Linux, aunque se puede arrancar sin problemas desde vuestro PC con Windows. Por eso he querido crear dos vídeos, uno hablando sobre este tema más popular que todo el mundo utiliza, que es utilizando el software de G-Parted, y otro sobre dos alternativas para no tener que utilizar G-Parted. Es decir, un vídeo con G-Parted y otro sin G-Parted. Y en este vídeo en concreto os voy a enseñar dos alternativas de poder expandir vuestra imagen preconfigurada sin tener que utilizar G-Parted en Windows. Obviamente, si estáis interesados en el otro método, por aquí arriba os saldrá un enlace, así que de este vídeo podéis ver los otros métodos, y de los otros métodos os enlazaré a este vídeo. Vais mirando imágenes preconfiguradas y encontráis una que os mola, por ejemplo esta de Galisteo Cobalto 16 GB, que podemos descargar directamente con Google Drive. En Info se pueden ver más detalles de la imagen, como los juegos que lleva. Una vez descargada, la quedamos en nuestra tarjeta microSD de 64 GB, para después poder añadirle nuestros juegos. Pero cuando ponemos la tarjeta en nuestra Raspberry Pi y la encendemos, accedemos al menú, configuración del sistema, vemos que en uso de disco estamos ocupando 11 GB de 12 disponibles, teniendo una ocupación del 91%. ¿Cómo es posible esto si la imagen que he grabado es de 16 GB y mi tarjeta es de 64? Pues ahora en un momento os explicaré cómo expandir vuestra imagen de Recalbox o de Batocera, para que ocupe la totalidad del espacio que tenéis disponible. En el caso de Retropay es más fácil, ya hay una opción en el menú para hacer esto. Y al final del vídeo habrás aprendido a hacerlo, ya al encender vuestra Raspberry Pi con vuestra tarjeta microSD ya extendida, revisaréis el uso de disco y veréis que esto ha cambiado, y que ahora tenemos ocupada 12 GB de las 56 que nos faltaba por llenar. Vale, quizás entendéis lo que estamos haciendo, pero ¿por qué sucede esto? Los sistemas retro gaming para Raspberry Pi están basados en Linux, y Linux tiene un formato que Windows no entiende. Y por ese motivo no podemos hacer cosas tan fáciles como insertar nuestra tarjeta microSD en nuestro PC con Windows y por ejemplo pasar nuestras ROMs. Una imagen de Recalbox tiene normalmente tres particiones. La de Bot, que es la que podemos ver desde Windows cuando ponemos nosotros nuestra tarjeta microSD, que siempre se nos abre, ya que el formato es FAT32 y lo reconoce Windows. Luego una llamada Recalbox, que es donde está el sistema en sí. Y por último la partición Share, que es donde nosotros ponemos nuestras ROMs, nuestros BIOS y demás, y que esta partición es la que nosotros accedemos a través de la red, que si no sabéis de lo que estoy hablando aquí tenéis un vídeo de ello. Bien, cuando quemamos nuestra imagen de 16 GB a nuestra tarjeta microSD de 64, hace un volcado, un clonado exacto. Es decir, que a nivel de sistema nuestra tarjeta microSD de 64 GB se ve como una de 16, y el resto del espacio queda sin formatear, sin utilizar. Lo que hay que hacer es coger esta última partición de Share y expandirla para que ocupe toda la tarjeta. Así que no me enrollo más y os voy a explicar el primer método alternativo a Gparted. Este método es muy interesante porque no requiere ninguna instalación. El WinFlash Tool es una herramienta para quemar imágenes, como el Balena Etcher que hemos utilizado en otros vídeos. Pero como veis, tiene la peculiaridad de extender automáticamente la última partición en formato X hasta la totalidad de la imagen. Así que vamos a descargarla. Aquí os tengo que decir una cosa. Yo ya tenía este programa descargado, pero siempre que hago un vídeo intento probar que todo vaya bien. Así que me descargué la última versión que tenía, que era la 3.0, y a mí sinceramente no me ha funcionado. Cuando grababa cualquier imagen de Raspberry Pi a mi tarjeta microSD, no me arrancaba en la Raspberry Pi. Tanto se la hacía extendiendo como sin extender. Así que si os pasa, os dejaré aquí un enlace en la entrada de mi blog, donde hablaré un poquito de este vídeo, y sobre todo os dejaré un enlace de descarga directa de la versión que a mí me ha funcionado. Gracias. Pues una vez dicho esto, vamos al ejecutable, botón derecho y ejecutar como administrador. Se nos abre una ventana, seleccionaremos nuestra imagen de 16 GB, y ya nos marca automáticamente la opción de redimensionar la última partición de 12 GB. Si no estuviera, la marcamos y punto. Seleccionamos nuestra tarjeta microSD y le damos a Write. Se nos avisa de que todas las particiones se nos van a borrar, y aquí ya veis cómo es la estructura que antes os comentaba. Y le damos tranquilamente al botón de Erase and Overwrite. Cuando acabe de grabar, empezará a expandir la última partición, que en este caso es la partición Share. Al final nos sale un mensaje de que ha finalizado y le damos a Aceptar. Ahora simplemente tendréis que sacar vuestra tarjeta microSD y ponerla en vuestra Raspberry Pi. Cuando la encendáis y vayáis a las opciones, veréis que ahora tenéis la totalidad del espacio y podéis ponerle toda vuestra ROM. This Genius es una herramienta como Gpartner, pero que se instala directamente en Windows, con el plus de interpretar formatos de Linux como el X4, que es el que tenemos en nuestras microSDs. Así que partiendo de nuestra tarjeta microSD recién grabada, a la imagen esta que tenía de 16 GB, sin expandirla ni nada, tal cual al principio de todo, utilizaremos este programa para seleccionar la partición Share y expandirla nosotros mismos. Esta es la web de This Genius y de todo lo que se puede hacer vemos que puede gestionar particiones y si le damos vemos que puede redimensionar particiones y que soporta diferentes formatos, incluidos los de Linux. Así que le damos a Download y lo descargamos directamente. Tranquilos que esta versión la he descargado y funciona perfectamente. Así que ahora vamos a conectar nuestra microSD a nuestro PC y vamos a abrir This Genius con permisos de administrador. Una vez abierto, a la izquierda vemos todos nuestros dispositivos de almacenamiento y en este caso nuestra microSD es el último. Le damos y vemos las tres particiones que tiene, como os había explicado antes, y el resto del espacio que está inutilizado. Si lo que queremos es expandirla hasta el final, que es así, basta con ir a la partición, darle al botón derecho y seleccionar Expandir. Esto nos expandirá la partición hasta la totalidad de vuestra tarjeta. Otra opción sería darle a redimensionar y a diferencia de la otra opción, nos permite escoger cuánto queremos expandirla. Obviamente, si lo ponemos al máximo, ya estamos igual que antes. Y una vez acabe, ya tendríamos nuestra tarjeta microSD preparada y expandida para poder poner nuestras nuevas ROMs a esta imagen preconfigurada. Y nada más, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado estas alternativas al Gparted. Personalmente pienso que son más cómodas si estamos utilizando Windows. Así que, por mi parte, cierro ya esta pregunta que me habéis propuesto muchos de vosotros y ya la doy como contestada. Y me pongo a preparar nuevos vídeos. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!